En esta lección continuaremos ejercitándonos en la construcción de ideas en inglés Yo creo que ya es hora de que me vaya Yo creo que ya es hora I think it's time En inglés esta segunda parte se va a decir Para yo irme Para yo, for me Irme, to go I think it's time for me to go Algo así como Creo que es hora para yo irme Y como diría Creo que ya es hora de que intente algo nuevo I think it's time for me to try something new Ya es hora de que crezcas y seas responsable En inglés tendría que decirlo algo así Es hora para tú crecer y ser responsable Es hora, it's time Para tú, for you Crecer, to grow up Y ser responsable And be responsible It's time for you to grow up and be responsible Ya era hora de que él salga del closet En inglés lo diría Ya era hora para él salir del closet Ya era hora It's about time Para él For him Salir del closet To come out of the closet It's about time It's about time for him to come out of the closet About time for our team to win En conversación algunos pueden omitir el It's About time for our team to win Estaba esperando de que tú digas algo primero En inglés se diría Estaba esperando por ti decir algo primero Estaba esperando I was waiting Por ti For you Decir algo primero To say something first ¿Y cómo sería Estaba esperando de que tú me preguntes? I was waiting for you to ask me Espero de que te portes bien esta vez Aquí el verbo esperar significa tener la expectativa de algo Así que usemos expect Espero que I expect Al verbo expect no le va a seguir el for Solamente el pronombre de objeto que aquí es you En inglés esta frase lo diría Yo espero tú portarte bien esta vez Yo espero tú I expect you portarte bien To behave yourself Esta vez This time I expect you to behave yourself this time Y como diría Espero que hagas todo lo que dije I expect you to do everything I said Quiero que ustedes sepan Cuanto significan para mí Quiero Quiero I want Al verbo want Tampoco le sigue un for en este caso Solo el sujeto que en este caso es ustedes You guys En inglés se diría Quiero ustedes saber cuánto significan para mí Quiero ustedes saber I want you guys to know Cuánto How much Ustedes significan para mí You mean to me Y como sería Quiero que ustedes sepan la verdad I want you guys to know the truth No quiero que renuncies a tus sueños En inglés No quiero Tú Renunciar a tus sueños No quiero I don't want Tú You Renunciar a To give up on Tus sueños Your dreams I don't want you to give up on your dreams Y como sería No quiero que te vayas I don't want you to leave O también I don't want you to go Ella quiere que yo deje de beber Aquí tenemos que usar el mismo método que usamos en las previas oraciones Lo diría Ella quiere yo dejar de beber Ella quiere she wants Yo me Recuerden aquí siempre se usan los pronombres de objeto Dejar de beber To stop drinking She wants me to stop drinking Y como sería Ella quiere que deje de mirar a otras mujeres She wants me to stop looking at other women Necesito que firmes esto El verbo necesitar aquí se porta igual que el verbo want Así que en inglés lo diría Necesito tú firmar esto Necesito I need To You Firmar esto To sign this I need you to sign this Y como sería Necesito que me hagas un gran favor I need you to do me a big favor Nos gustaría que vengas a nuestra fiesta El verbo gustar en este caso se porta igual que want o need Entonces en inglés sería Nos gustaría tú venir a nuestra fiesta Nos gustaría We'd like To You Venir a nuestra fiesta To come to our party We'd like you to come to our party Recuerden que we'd like También puede significar Quisiéramos Me gustaría que mi casa sea enorme En inglés Me gustaría mi casa ser enorme Me gustaría Me gustaría I'd like Mi casa My house Ser enorme To be huge I'd like my house to be huge Recuerden I'd like También puede significar Yo quisiera Me gusta Me gusta cuando llueve Me gusta cuando I like it when Llueve It rains I like it when it rains Recuerden que el primer it Siempre debe expresarse en esta idea Me encanta cuando estás de buen humor Me encanta cuando I love it when Estás You're De buen humor In a good mood I love it when you're in a good mood ¿Y cómo se dice de mal humor? In a bad mood Odio cuando todo sale mal Odio cuando I hate it when Todo sale mal Everything goes wrong I hate it when Everything goes wrong I hate it when it rains Bye for now On to all ID You are Building